Has dicho, ¿cuál es la clave del meal prep? ¿Cuál es la clave del meal prep? Estamos preparando comidas para hoy y para mañana. Creo que hace... O sea, yo hace tiempo que no he preparado tantas clave de un meal prep de tantas comidas. Yo creo que no he hecho un meal prep de tantas comidas en mi vida. Clave de un meal prep. Camiseta grande. Camiseta grande y sin pantalones. De hecho, mira. Vamos a hacer... Ahí estamos, hermano. Clave de un meal prep. Camiseta grande y sin pantalones. ¿En este vídeo? Punto número uno. Sí. O sea, claro, expone un poco qué va a pasar en este vídeo. Vamos de viaje a Madrid. Hoy es lunes. Vamos a ir hoy y volvemos mañana a la mañana. Y lo importante es el meal prep. Eso es, y lo importante es el meal prep. Entonces nos llevamos comidas de hoy y comidas de mañana. Así que te vamos a enseñar cómo preparamos todo. Ales, a una semana de competir, yo bajando de peso corporal y mejorando mi composición corporal. O sea, en definición podríamos decir. En definición, exacto. Vale, perfecto. Y claro, esto, a ver, consideramos que va a ser un vídeo que te puede servir muchísimo, sobre todo para cualquiera, de cualquier movimiento que hagas tu día a día que sea un poco más largo de lo habitual. No tiene por qué ser un pedazo de viaje. O sea, nosotros, para nosotros, lo de hoy no es un viaje, viaje, simplemente como una especie de excursión. Y en esas excursiones, joder, pues no tienes por qué comer mierda o comer fuera todo el rato. Si quieres gastar menos dinero y tener una constancia y una consistencia en el tiempo que contribuya a tu físico, pues este vídeo es para ti. O sea que, vamos a ello. Meal prep, empezamos en la cocina. Meal prep, nivel Dios. Lo primero que yo estoy pensando en hacer es coger todos los recipientes que vayamos a usar. Y al menos en mí como que lo pienso así. Ariel... O sea, es que me hagan bastante claridad el decir, vale, sé que este tupper es para esto, este tupper es para esto. Yo tengo hoy un total de cinco comidas. ¿Y tú tienes? Cinco también. Perfecto. ¿Qué pasa? Una la voy a dejar, la voy a llevar preparada con posibilidad a que sea una cena afuera. Vale, genial. Entonces, eso significa que hoy nos llevamos diez comidas en total más otras dos de mañana. Dos de mañana, sí. Con lo cual, tenemos en total catorce comidas que hacer. Así que una cosa, hermano, es lo que tú dices, te puede dar mucha claridad de primeras ahora. La forma más eficiente de hacerlo es primero empezar con cosas que se puedan ir haciendo solas. Fíjate como, sin ni siquiera haberte dado cuenta, el pollo ya lleva cinco minutos en el horno. Impresionante. Entonces, todo este tipo de cosas son los que hacen que el meal prep, en vez de llevarte una hora o una hora y media, te lleve media horita más o menos. Hay una cosa súper importante que con esto, bueno, tú lo eliges en función de también dónde vivas y todo. Pero es que mira esta carne. Ufff, ufff, ufff. O sea, los ingredientes que vamos a usar son absolutamente de pura calidad, ¿verdad? Sí, son espectaculares. Huele esto. Buah. Ternera magra que la acabamos de pillar ahora en la carnicería. ¿A qué huele eso? Huele a masa muscular. Vale, pues desayunito de mañana, ready. Aquí Gonza es el experto del meal prep, entonces, dice, tú lo que quieras que te haga, me dice a mí, tú lo que quieras que te haga, dímelo y lo hago. Entonces, sí, hermano, solo quiero que me hagas el desayuno de mañana, que bueno, sabes perfectamente lo que es, pero ya para que lo sepas tú también, son dos huevos y dos dátiles. Ah, espera, mañana es high day, bueno, veremos. Mañana control, seguramente control. Dos huevos y un dátil. Dos huevos y un dátil. Y el otro lo metemos como variable. Perfecto. Y, eh, los bugs, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos juntos? Bueno, no, hazte tú los tuyos. O me encargo yo de partirlos y todo, pero... Vale, no, yo me encargo de partir mis bugs. Vale. Eh, en verdad, creo que nada más. No le falta que me hagas nada más. No. No, solo eso. Vale. Gracias. Ahora, por ejemplo, que ya tenemos casi todo funcionando, la pregunta es, ¿por qué el microondas no está funcionando? Claro, ¿por qué el microondas está parado? Eso tiene que ser prioridad. O sea, entonces, microondas a funcionar. Vale, te digo por qué es, ¿vale? Vale, dime. Es porque he calculado, he calculado mal el timing, no he sido todo lo eficiente que podría. Vale. Vale, me estoy aquí poniendo un poquito de excusitas, como ves, ¿no? Como ven, estás al 100%, ¿no? Y eso, no estoy al 100%. Entonces, claro, el no estar al 100% me ha llevado a no pelar el boniato todo lo pronto que podría haberlo hecho. Pero no te preocupes, porque ya está pelado. Entonces, voy a partir un último trozo y lo meto. Vale, a ver. Vale, queda nada. O sea, en 20 segundos, literalmente, la máquina del microondas vuelve a funcionar. Ah, eso es, a echar fuego. Y aquí, fíjate que todas las fuentes de carbos de micena están porque está el boniato, está la zanahoria y está la cebolla. Perfecto. Con lo cual, esto, taca. Esto es un lecue, ¿vale? Es para hacerlo al vapor. Se mete ahí. Y lo ponemos, teniendo en cuenta que hay esto, lo otro y tal. 15. 15 minutos. Bien. Para mí es importante que dentro de la propia comida, o sea, dentro del propio recipiente, la comida quede relativamente bien presentada. O sea, que más o menos esté ok. Sí, sí, sí. Que no esté como un pum, murruñado, ¿sabes? Entonces, ahora, ya tenemos el desayuno de mañana, este para mí. Gracias, hermano, por hacérmelo. Y ahora vamos a hacer la carne en esta sartén. Carne de hoy y carne de mañana. Exactamente. Bueno, eso, zar. ¿Apruebas, no? Mi forma, ¿o qué? Aprueba, aprueba. Bueno, voy a decir aquí una cosa. Que sabemos perfectamente que todo el mundo, no sé si es todo el mundo, pero hay mucha gente que este desayuno, podemos decir que nos lo copia. Sí. Bueno, no vamos a decir que nos lo copia, ¿vale? No nos gusta hablar de copiar. Está bien hablar de que la gente se inspira en el desayuno que ven nosotros. Está perfecto, pero oye, igual dan una mentira, un poco de, bueno, esto tal. No te apropies de ello como si fuese tuyo. Ahora, hermano, para guardar las cosas, ¿cómo hacemos? De nuevo volvemos a la ingeniería inversa. Estamos aquí ingenieros. Entonces, metemos de más tardío a más pronto vas a comer. O sea, del tiempo que falta para meter. Entonces, vamos a, ¿cuál es la última comida que vamos a meter? La última comida que vamos a meter va a ser mañana el pre. Entonces, avenita, avenita, para abajo del todo. Después, el desayuno. Desayunito, para abajo del todo. Después, la recenita. Recenita, para abajo del todo. Después, tenemos la cena. La cena, yo hoy la voy a meter fuera. Entonces, no hay cena. Sería la merienda, que está terminada en el horno. Y la comida, que es esto. Y con esto ya está todo listo. Ojo que se viene el pollito. Importante ser extremadamente cuidadosos en este paso. Porque lo último que queremos es quemarnos. No quemaría, pero mucho calor. Entonces, ahora, cogemos tu boñato. Bueno, espera. Está muy good, ¿no? Vale, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Dale. Una cosa muy importante es que yo tengo ahora dos comidas. Perdón, una comida, además de la recena. Que la recena no es necesario hacerla en tupper como tal. Lo cual es perfecto. No hace falta... Hay una... Hay en total dos de las 14 comidas que no nos llevamos hechas. ¿No? No, bueno, yo alguna más. Eh, tú no te llevas hecha la recena. Yo no me llevo hecha tres. La recena y la merienda. Eso es, la recena y la merienda. Dos. Vale, dos, entonces. Bueno, bien. Dos para mí y para ti. La recena y... Yo la recena me la llevo... Bueno, no me la llevo hecha. Yo solamente llevo prote en el tupper. Vale. Pero se la llevo ya pesada y todo. Pues tres. Vale. Y en total son 11 comidas paqueadas. Lo que voy a decir es que yo tengo hoy, además de en la recena, banana. ¿Vale? ¿Qué pasa? La banana quiero que esté fresca nada más la pena. Con lo cual la banana no la meto dentro del tupper. ¿Vale? Esto que estás viendo aquí es un tupper con arroz. Que de hecho, mira, la zanahoria esta la voy a hacer un poquito más. ¿Vale? Porque hay más cantidad. Es un tupper con arroz, ternera... Es mi comida a dos. Arroz, ternera, banana, 10 gramos de crema de almendras y una zanahoria. Y ahí no voy a meter la banana todavía. La llevo paqueada en la mochila y cuando vaya a comerme la comida, cojo el tupper, cojo la banana, troceo la banana. Simplemente no hace falta ni una tijera ni nada. Lo troceo con la propia cuchara y para adentro una bananita fresca. Una bananita recién hecha, ¿no? Sí, recién hecha, literalmente. Vale, Milprep ya completado. Ahora simplemente estamos pegando la limpiada a la cocina. Y justo algo de lo que estamos hablando ahora es... Ni al paqueo, ¿eh? Buah, buenísimo. Para nosotros, hacer el Milprep así de comidas, tiene sentido cuando vamos a irnos fuera de casa. Cuando vaya a ser un viaje o, por ejemplo, yo cuando estaba en UK que salía de casa a la mañana y estaba todo el día por ahí, algo así. Porque algo que yo he visto en mí que pasa cuando hago Milprep y me quedo en casa es que el foco en la comida... Yo lo he visto también absolutamente. O sea, esto si en algún momento... Lo has visto en ti también, ¿no? Lo he visto en mí. Sí. Si en algún momento has esperado hacer Milprep, puede que lo hayas notado. Claro, o sea, es una parte de decir, joder, he hecho todas las comidas del día. Son comidas que me gustan, que están ricas. Si, por ejemplo, estás tenedificios y has algo más de hambre, pues más aún. Me las quiero comer todas. O sea, hay una parte que ya se activa desde la mañana y a mí al menos es una sensación que no me gusta. Entonces, para nosotros es Milprep súper clave... Es una sensación incómoda, genera estrés. Sí. Para nosotros es súper clave Milprep para cuando nos vayamos fuera o, por ejemplo, si eres una persona que trabaja y va a trabajar fuera de casa, sí te puede ayudar tener muchas comidas ya listas en la nevera. O incluso tener muchos alimentos, como hemos hecho nosotros con el pollo. Judith, por ejemplo, hace eso, ¿verdad? Judith hace toda la semana, toda la semana entera. Judith, veterana del 1 a 1 de HB. Joder. Un saludote desde aquí. Que nos vemos además esta semana. Nos vemos esta semana. Judith además es la primera mujer que acompañas a competir. Wow. Y vegetariana. Estamos intentando... Vegetariana, no vegana. No vegana. Estamos intentando convertirla, va dando pasos cada vez. De hecho, antes era vegana y ahora es vegetariana, ¿verdad? No, creo que siempre ha sido vegetariana. Ah, bueno. Es un poco de palo. Bueno, el tema. Esperamos que te haya encantado este vídeo. Cualquier duda, en los comentarios. Sabemos que el Milprep es algo importante. Si tienes viajes, si te mueves, para nosotros lo es. Como ya has visto en este vídeo, siempre que hay excursiones o viajes quizá un poquito más largos. O sea que dale un like si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.